Como ya sabrás, desde el 1 de julio no se paga IVA en el aceite de oliva. Esta medida impulsada por el gobierno es más ruido que nuece. Y es que a efectos prácticos, y en el mejor de los casos, los consumidores apenas nos vamos a ahorrar unos céntimos en la cesta de la compra. Eso confiando en que los supermercados hayan repercutido esta eliminación del impuesto a los precios sin aprovechar la coyuntura para aumentar sus márgenes de beneficio una vez más. Sí, porque lo están haciendo. Y te lo vamos a demostrar con varios ejemplos. El gobierno anunció el pasado 21 de junio que bajaría al 0% el IVA del aceite. Apenas tres días después, Carrefour subió el precio del litro de Virgen Extra marca Maestro de Ojiblanca de 14,95 a 15,99 euros, más de un euro del tirón. Pues bien, el 1 de julio, ya con la eliminación del IVA, este aceite bajó a 15,23 euros. Es decir, aún con la bajada aplicada, cuesta 28 céntimos más que seis días antes. Pero atento a lo que viene. Rubén Sánchez, sí, el nuestro, el de Facua, Denunció públicamente este caso en concreto a través de las redes sociales en un tuit que se ha hecho viral. Y mira qué casualidad, Carrefour ha aplicado dos bajadas consecutivas en el litro de Maestro de Ojiblanca, que habíamos señalado públicamente. El 2 de julio lo rebajó 49 céntimos y el 3 de julio otros 49 céntimos. Actualmente está a 14,24. Ahora sí, con la rebaja del IVA bien aplicada sobre el precio que tenía anteriormente. Tristemente, esta bajada la han aplicado después del señalamiento que ha habido en redes sociales. Pero tenemos más casos similares. Aceites, los que han tenido la desfachatez de subirle el precio unos días antes y que después de la eliminación del impuesto siguen siendo más caros. Por ejemplo, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva intenso marca La Masía costaba en Carrefour 39,45 euros el 24 de junio. El 25 de junio lo subió más de 10 euros hasta los 49,60. Pues bien, con la rebaja del IVA bajó hasta los 47,24 euros actuales. En resumen, a día de hoy los consumidores pagamos por este aceite 7,79 euros más que hace apenas una semana. Y lo mismo ocurre con el litro de aceite de oliva original marca Carbonell. De 12,95 pasó a 13,99 euros unos días antes de la entrada en vigor de la medida. A partir del 1 de julio bajó 67 céntimos hasta los 13,32 euros actuales. Resumiendo, ahora está 37 céntimos más caro que el 24 de junio. Y así con todo. Pero que coste que Carrefour no es el único que lleva a cabo estas prácticas fraudulentas y que toma a los consumidores por estúpidos. En Alcampo, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen marca Guillén costaba el 26 de junio 39,95 euros. El 27 de junio subió hasta los 49,99. Ahora con la eliminación del IVA está a 47,60 euros. Total, que nos cobran por esta garrafa de aceite 7,65 euros más que hace apenas una semana. Y eso que ya no pagamos el IVA. Pese a estos ejemplos tan reveladores, hay quien todavía cuestiona que las grandes cadenas de distribución aprovechan cualquier filón para exprimir un poquito más el bolsillo de los consumidores y seguir forrándose a nuestra costa. Ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. La medida de la rebaja o de la eliminación del IVA a productos básicos no sirve absolutamente para nada. Solo beneficia a las grandes empresas, que siguen teniendo barra libre para hacer lo que les venga en gana. La única solución efectiva sería topar el precio de los alimentos. Una medida que Facua lleva meses reivindicando y que el gobierno podría hacer amparado por la ley de ordenación del comercio minorista.